Y arriba México claves ¿Sabes lo que es eso que dice compadre? Márqueles con Julián La entrevista al clave Si me matan O me atrapan Nada cambia La escultura está muy fuerte Esta mafia Si hay un gente que liga a otro Por la patria La braga que la entrevista Es amada Si es un hombre Rodeado Y el negocio Pero si sale un desnato Así de acuerdo Si hay un desnato Después se viste Me dio todo Y el desnato Es la ganancia Que más gozo Que más gozo Que más gozo Para mi niño salga libre de su cerebro Será fin, los magritos son mi muerte Un abrazo desde un padre que los quiere Un abrazo desde un padre que los quiere Un abrazo desde un padre que los quiere Un abrazo desde un padre que los quiere